Hay una aplicación o un comando que se ha convertido prácticamente en un ritual en todos los tutoriales de Linux y en los escritorios que se muestran en los viernes de escritorio y es NeoFetch. Estoy haciendo esta prueba en un Pentium 4, así que aquí el comando es absolutamente lento. Y adicional en el Pentium 4 estoy grabando con simple screen recorder. Pero hay otra aplicación que se llama FastFetch y se supone que Fast es que es mucho más rápida que NeoFetch. Y eso es lo que dicen en su página de GitHub. Aquí dice que su mejor desempeño es porque está escrita en C. Si queremos instalarla o quiero hacer una prueba para instalarla aquí en mi poderosísimo Pentium 4, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es ver si existe en los repositorios oficiales. Entonces yo lo hago con apt-search-fast-fetch. No hay ningún resultado, es decir que no existe FastFest en Linux Debian o en los repositorios oficiales de Linux Debian. Entonces la opción que tenemos es instalarla o descargarlo desde la página de GitHub e instalarla como solíamos hacerlo antes. Entonces, y aquí están las instalarla. Y aquí están las instrucciones para hacer la instalación. Tenemos que hacer un building y utilizar CMake. Entonces lo primero sería descargarla. O primero vamos a, tenemos que tener instalados CMake. Y me imagino que si está en GitHub tenemos que instalar Git. Así que vamos a instalar primero las dependencias. Entonces sería sudo apt install. Necesitaríamos Git CMake. Y también como se utiliza o está escrita en C. Necesitaríamos GCC. O por seguridades instalemos build menos build raya essential. Essential. E-S-S-E-N-T-I-A-L. Entonces instalaríamos tres paquetes que serían las dependencias. Git, CMake y build essential. De hecho build essential va a instalar muchos más paquetes. Y como diría un youtuber mexicano. Esta es la parte donde les digo. Yo no lo hago porque yo ya lo hice. O yo ya debo tener ya todo esto instalado. Creo que se llama Urbic. Es un youtuber que hace videos de OBS Studio. Me encanta esa línea. Y como todo buen youtuber de tutoriales. Esta es la parte donde les digo. Yo no lo hago porque yo ya lo tengo. Es genial. Ok, creo que sí instaló algunas cosas. Faltaba instalar CMake. Aquí por ejemplo dice que build essential ya estaba instalada. Y git también ya estaba en su versión reciente. Pero sí faltaba instalar CMake. Lo usual es buscar los paquetes dentro de los repositorios oficiales de nuestra distribución. Bien sea en Manjaro o en Ubuntu o en Linux Debian en este caso. Y como no encontré FastFets dando apt-search FastFets en los repositorios de Linux Debian. Es por eso que estoy. O es por eso que voy a instalarlo desde la página de GitHub del proyecto. Ok, entonces ya se instalaron los requisitos. Clear. Y aquí están entonces. Tenemos que dar un mkdir-p build. O sea, crear un directorio llamado build. Ingresar al directorio y dar dos comandos. Antes tengo que descargar el paquete. Entonces debe estar aquí en la parte de arriba. Aquí dice code, código. Doy clic aquí en code. Este es demasiado lento. Y aquí. Aquí está entonces la dirección de GitHub para descargar el archivo. O para hacer un git clone. Le doy aquí copiar esto. Vuelvo nuevamente a la terminal de comandos. Y aquí entonces daría. Voy a ir al. Voy a ir a descargas. LS. Voy a la carpeta de descargas. Vamos a eliminar esto. rm asterisco. Ok. Está vacía la carpeta de descargas. Y aquí vamos a dar un git clone. Y pegamos la dirección de GitHub. Pegar. Es decir. Git clone. Espacio. HTTPS. Dos puntos. Es las. Es las. Y toda esa dirección. GitHub.com. Es las. Linux. Y aquí damos un enter. Ok. Doy un clear. Y si doy nuevamente un ls. El comando git clone. Me ha creado esta carpeta. Fastfetch. Entonces ingreso. CD. Fastfetch. Aquí doy de nuevo un ls. Por si acaso. Aquí en estos directorios. Casi siempre hay un readme. Generalmente el readme. Contiene las mismas instrucciones. Que están aquí abajo. En. Un archivo de texto. Con esta misma información. Por ejemplo. Daría un cat. Readme. Y aquí está entonces. Como tenemos que instalarlo. Aquí nuevamente deben estar los tres comandos. Aquí está. MKDIR-P. Build. CDBuild. CMake. Entonces. El primero sería. Clear. Doy un ls. Ahora doy un. MKDIR-P. Build. Ok. Entonces el primer comando es. MKDIR-P. Y doy un enter. Doy de nuevo un ls. Aquí se creó. El directorio build. Ingreso. CDBuild. Perfecto. Estoy dentro del directorio build. Y ahora tengo que hacer un. CMake. Punto. Enter. Y aquí entonces va a utilizar el compilador DC. Recuerden que si en este punto da algún error. Es porque nos faltaron algunas dependencias. En mi caso instale. CMake. E instale build. Essential. Ok. En teoría ya terminó de construirlo. Vamos a dar un. Y el siguiente comando sería. Este CMake. Menos menos build. Espacio punto. Voy a. Voy a escribirlo para que aparezca aquí. Teclearlo. CMake. Espacio. Menos menos. Build. Espacio punto. Espacio. Menos menos. Target. Espacio. Fast. Fetch. Dice. Espacio nuevamente. Menos menos. Target. Espacio. Y ahí dice. Flash. Fetch. Ok. Y aquí damos un enter. Estoy creándolo en Linux Debian a 32 bits. Es posible que no funcione y que solo esté para 64 bits. O. Tal vez sí. Two hours later. Ok. En teoría ya terminó. Voy a darle nuevamente un clear. Recuerden que todavía estoy dentro del escritorio build que construí. Y aquí le voy a dar un ls. Y aquí dentro de build entonces se han creado unos archivos. Y dos archivos están en verde. Es decir que estos serían los ejecutables. Bien sea fast fetch o flash fetch. Entonces obviamente si aquí diera fast fetch. Creo que no va a funcionar. Va a decir que todavía no existe. Orden no encontrada. Pero si yo diera. Como estoy dentro de la carpeta build. Punto slash. Fast fetch. Debería funcionar. Y ahí está. Ok. Vamos a hacer una comparación. A ver. Un clear. Y aquí voy a darle. Neofetch. Y enter. Y vemos cuánto se demora el neofetch. Ok. Neofetch. Y ahora damos un clear. Y tenemos que por ahora dar punto slash fast fetch. Y vamos a ver cuánto se demora. Y enter. Excelente. Muchísimo más rápido. Fast fetch. Realmente más rápido. De nuevo. Un clear. Neofetch. 3, 2, 1. Aquí está Neofetch. Y un clear. Y. Punto slash fast fetch. Desde luego que después tendremos que crearle el. El enlace directo o algo así. Ya no recuerdo cómo se hace. Y no lo quiero hacer. Fast fetch. Perfecto. Y entonces con esto hemos instalado. Fast fetch. Y hemos verificado que realmente es mucho más rápido que Neofetch. Y lo hemos instalado en un. Pentium 4. En Linux Debian 11. 32 bits. Kernel 5.10. Con un Intel Pentium 4.0. De 2.8 gigas. De un solo nucleo. Y terminamos. ¡Gracias!